Amigos, muy buenas tardes. Estamos transmitiéndole en vivo desde las instalaciones del Hospital del Tondoroque, Nayarit, en Bahía de Banderas, donde están ingresando en estos momentos ambulancia de presión civil y una patrulla de la Policía Municipal, quienes traen a una persona lesionada, una persona lesionada por arma blanca al parecer, la cual fue agredida en una riña en mezcalitos. Pues aquí en esta zona ya llegó la ambulancia del Tondoroque, llegó la Policía Municipal, y pues en estos momentos ya la Policía Municipal está tomando nota también de lo ocurrido. En esta zona, le comento, traen a una persona lesionada, una persona lesionada al parecer por arma blanca, la cual fue agredida en mezcalitos. Es la información que tenemos hasta el momento. La ambulancia, la PC-110, de Protección Civil Municipal, son los que se están haciendo cargo de este traslado, quienes atendieron a la persona en mezcalitos, y lo trajeron aquí a esta zona de Tondoroque, al Hospital de Tondoroque, para recibir atención médica. Esta persona fue lesionada, le comento, en una riña, en la comunidad de Mezcalitos, Nayarit, donde acudieron los policías municipales y los paramédicos de Protección Civil Municipal, en la ambulancia, PC-110, quienes, pues, como le comento, ya están tomando nota, lo trasladaron aquí al Hospital de Tondoroque, donde recibirá atención médica para su valoración. La información que le tenemos hasta el momento, soy José Luis Preciado, informándole para nuestros seguidores de noticias, puertoballarta.com, y noticias prevé Nayarit, desde Bahía de Banderas. Tondoroque, Nayarit, esta persona lesionada en Mezcalitos. Muy buenas tardes, en un momento les damos toda la información completa que ocurre acá, en este asunto, en Bahía de Banderas. Buenas tardes.